Más sencilla, más sencilla, más sencilla, sin barroquismo, sin añadidos ni ornamentos, que se vean desnudos los maderos, desnudos y decididamente rectos, los brazos en abrazo hacia la tierra, el ástil disparándose a los cielos, que no haya un solo adorno que distraiga este gesto, este equilibrio humano de los dos mandamientos. Más sencilla, más sencilla, hazme una cruz sencilla, carpintero.